El hallazgo de 60 cuerpos en un crematorio emerge hoy como un detonante más a la crisis social y de inseguridad que viven los habitantes del Estado Mexicano de Guerrero. En ese mismo estado, en Guerrero, hace más de cuatro meses desaparecieron los estudiantes normalistas de Doxinapa. Vamos a ver el detalle de nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre el olor fétido que emanaba del crematorio ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, cercana a la zona Diamante de Acapulco, en el estado de Guerrero. ¿Cuántos son yo, Silvio? Desconozco, oye. Allí se encontraron 60 cuerpos, la mayoría de hombres, adultos, pero también mujeres y niños, según reportó más tarde la Fiscalía del Estado. A pesar de las versiones de vecinos del lugar sobre el abandono del inmueble, hay quienes aseguran que éste se encontraba en perfectas condiciones. Ubicado en un lugar muy transitado, muy cerca de la zona Diamante, que es la zona de alto poder económico en Acapulco. Es decir, no es un lugar aislado, no es un negocio clandestino, ni mucho menos. Los cadáveres fueron trasladados al servicio forense para practicar las pruebas de identificación. Casos como este llaman la atención por tratarse del estado de Guerrero, donde encontrar fosas clandestinas se ha convertido en un hecho frecuente. Guerrero es, si me permiten la expresión, el lugar, el melting point, el lugar donde el Estado de Derecho tiene una crisis mayor. Y tiene una crisis mayor porque la conformación política del Estado de Guerrero te señala que hay grupos vinculados a la delincuencia organizada, políticos vinculados a la delincuencia organizada, recursos de la delincuencia organizada. Tan solo en el municipio guerrerense de Iguala se han encontrado más de 40 cementerios clandestinos de noviembre a la fecha. También fue allí donde policías locales capturaron a 43 normalistas de Ayotzinapa y los entregaron a la banda Guerreros Unidos. En la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de otros hay responsabilidad internacional de México. Nadie tiene duda que México es responsable como país por no garantizar la seguridad de sus habitantes. Que han salido a las calles en múltiples ocasiones para demandar un cese a la violencia que afecta a buena parte del territorio mexicano y que ha dejado un saldo de más de 57 mil muertos en los últimos 20 meses.